Bien, pues seguimos en E.N. Meridiano rápidamente, tenemos un invitado en el día de hoy, ya nuestro equipo, nuestro colega hicieron un excelente análisis de esa encuesta. Yo voy a hacer mi aporte. No cabe la menor duda de que el posicionamiento del gobierno es superior a la oposición. Sí se ve de manera individual. En la única parte o el único, digamos, candidato que yo vi en esta encuesta, que tiene un posicionamiento imbatible en este momento, es el de Eduardo Estrella. Porque el posicionamiento que tiene en torno a su desempeño en el Senado es altísimo. Entre buena y muy buena, oxida el 70%. Lo mismo pasa con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que tiene un excelente posicionamiento como visto desde su gestión al frente de la Cámara de Diputados. Ahora, cuando hablamos como candidato a senador, bueno, Eduardo Estrella en Santiago tiene un posicionamiento ahora mismo imbatible y el que está más cerca de él está lejísimo. Ahora, respecto a Pacheco como candidato a alcalde o a candidato a Senado del Distrito Nacional, también luce posicionado en primer lugar, pero ya no es una distancia imbatible. Vemos ahí que Omar Fernández le está pisando los talones. También Carolina Mejía tiene un buen posicionamiento. Se ve que la imagen de Farid de Raful ha mermado bastante. Y yo insisto, cuando uno verifica, desagrega todos estos datos interesantísimos de esta encuesta, uno o yo confirmo mi tesis de que si la oposición quiere tener algún tipo de oportunidad, tiene que aliarse. Porque, exceptuando a Eduardo Estrella, cualquiera de los otros candidatos, si hay una alianza opositora que implique PLD, Fuerza del Pueblo y PRD, porque nuestro compañero Héctor Guzmán, no sé si te fijas, sale muy bien posicionado. Eso quiere decir que en esa alianza, el PRD, con la figura de Héctor Guzmán, hace un buen aporte para la alianza. Si se alían, y detrás de ellos vendrán otros partidos pequeños, entonces realmente pueden conformar una alianza que ponga a coger lucha al gobierno. Si se quedan igual, yo creo que tienen pocas oportunidades, exceptuando a Omar Fernández. Pero luego los otros, Rafael Paz también lució con buen posicionamiento, pero no lo suficiente para alcanzar al candidato del gobierno tomando en cuenta que está en el gobierno. Y que por lo que ha demostrado, ahora con las ayudas, entre paréntesis, a los alcaldes, se nota que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Así que mi recomendación es alianza opositora. Bueno, prácticamente están dados los datos, el abordaje de Santo Domingo y Santiago. Lo que puedo resaltar es que en la oposición resalta Omar Fernández, Héctor Guzmán y que el Partido de la Liberación Dominicana luce muy mal representado en Santo Domingo. En el caso de Santiago habrá que esperar y en cuestión de tiempo. Tenemos que irnos a la pausa porque venimos con una interesante entrevista que vamos a compartir con ustedes en unos instantes.